y tú estás buscando niñera en no no y tú quieres ser padre otro no tampoco tampoco no es que yo y el loco vamos a tener siete muchachos por eso que te pregunto pero no sé lo que podemos dotarte a ti no yo soy un hombre pero cuando tú mides 64 yo hago una morena 5 3 para mí sí soy yo necesito ayuda para que me abren una gaveta en la cocina que no yo no yo no puedo yo te la hago en la cocina yo no perdón 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 tranquilo yo se la abro si tú no puedes